Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, le damos la más cordial bienvenida a participar en este Santo Rosario en vivo a través de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Sean todos cordialmente bienvenidos en este momento al rezo del Santo Rosario, pues dándole primeramente gracias al Dios de la vida por permitirnos compartir nuevamente con ustedes, a ustedes por estar allí en sintonía de Radio Natividad, la Emissora Católica del Táchira, a través del dial 101.7 en la zona metropolitana y 95.7 en la zona norte, por supuesto también a las personas que en este momento nos observan a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad y a través de www.radionatividad.tv.com. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Salmo 66, verso 20. Marianita nos acompaña en la parte de los controles, va a recibir gustosamente su llamada a través del 0276-343-1662, 0276-343-1662 y a través del 0424-704-1430 ya pueden colocar todas sus intenciones mediante mensajes de texto, sus notas vía WhatsApp o también sus notas de voz que van a ser recibidas por parte de nuestra. Luis y Andreina les acompañarán en este momento. Sí, bueno, ustedes también queremos que participen y que sean parte de este Santo Rosario, que nos llamen a través del 0276-343-1662 y también nos escriben sus intenciones a través del 0424-704-1430. Más 58, 424-704-1430 también está disponible a través del WhatsApp para que nos escriban y nos envíen sus intenciones. Intenciones que también pues van a estar en el altar para la Eucaristía de las 7 y 30 de la noche en Casa Oración Virgen María de Jerusalén. Tal como lo hace la familia Arellano. Muy buenas tardes, el Santo Rosario por todos los sacerdotes, por todos los enfermos, por Radio Natividad, por parte de la familia Arellano Culmenares desde el sector Barrio Obrero. Bendito sea Dios por usted que está llena de sintonía y por todos, por todos los que en este momento nos están escuchando atentamente desde su propia realidad. Enfermedad, desde su propia realidad. alegría desde su propia realidad. Pues uno puede decir que se siente normal, tranquilo, contento o también estar pasando alguna dificultad económica, alguna dificultad familiar, alguna dificultad emocional, inclusive también desiertos de espiritualidad, también todo. Todo está presto en el altar del Señor porque cada uno de todos nosotros formamos parte de ese, de esa esencia del Dios de la vida. Somos creados a través, por imagen y semejanza de Él mismo. Entonces, pues nosotros estamos aquí en la vida, estamos aquí en esta tierra y pues nosotros, cada uno de todos nosotros tiene nuestra propia realidad. Pues también queremos colocar en esta tarde, cuando son las 6 y 20 minutos de la tarde de este día lunes 3 de julio, a todas las personas, a los benefactores de Radio Natividad, los que colaboraron en la jornada especial que realizamos el día sábado aquí en San Cristóbal. Gracias a ustedes por colaborar. Vamos a colocar a esa familia, a esa persona que dio su aporte para que, bueno, para que podamos continuar expandiendo nuestras ondas gercianas a través de, en la zona sur. Y bueno, gracias, te vamos a colocar en este momento también a todas las personas que de una u otra forma hacen posible que Radio Natividad esté al aire. Y bueno, queremos también colocar la intención de la próxima jornada que vamos a tener el día domingo. Para las personas de la zona norte que nos están escuchando en este momento, vamos a estar en la zona norte, allí en el cobre y también en la grita. Si Dios nos lo permite, estaremos allí todos los servidores de Radio Natividad expandiendo también la voz de Dios porque ustedes son parte de ella y vamos a estar en contacto con nuestros oyentes de la zona norte. Por eso es que queremos que ustedes estén allí, las personas que se puedan llegar a la plaza que está en la iglesia de los ángeles, allí vamos a estar. Todo el equipo de Radio Natividad desplegado de una forma de verdad que mágica. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes pues también puedan entalar una conversación o puedan estar en contacto con todos los servidores de Radio Natividad, los que hacemos vida aquí en esta emisora católica. Y así como esa intención, pues también agradecerle y colocar en este Santo Rosario aquellas personas que nos decían, miren, no tengo, ahorita no tengo para darle, no tengo. Bueno, ellos les decían, bueno, ustedes nos bendicen y de esta manera pues nos ayudamos todos. O ellos nos decían, miren, no tengo en este momento. Sin embargo, yo quiero dar, pero ahorita en este momento no dispongo. A estas personas también las colocamos en el Santo Rosario. Así como todas las personas que pudieron, las que no pudieron y las que ni siquiera tuvieron la oportunidad de contactar con nosotros, todas, 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 las colocamos en el Santo Rosario por toda la intención que cada uno de ustedes dispone. También por todos los oyentes, todos ustedes que están en la sintonía de nuestro dial 101.7, 95.7 FM y también a través de la web. Ustedes son parte esencial de Radio Natividad porque ustedes escuchan la voz del Señor a través de nosotros. Ustedes se van alimentando, igual que nosotros, de la misma palabra del Señor. Y por ello, pues ustedes son parte esencial, como bien decía hace un instante y por esa razón también les colocamos en las intenciones del Santo Rosario. Vamos también a colocar en este momento por la salud de nuestro obispo Mario del Valle Moronta en este Santo Rosario. Vamos a orar también por su salud, por su bienestar espiritual, físico también, para que el Señor pues lo levante, para que pueda continuar con esa gran labor que le ha encomendado de pastoria la diócesis de San Cristóbal. Y también queremos en este momento colocar a todas las personas que se encuentran en el hospital, aquellas que están en este momento agonizando también, para que, bueno, el Señor le dé esa fuerza y puedan seguir, ¿no? Para que puedan continuar y, bueno, que se haga su voluntad en cada una de estas personas. Y vamos a orar también por las familias, por las familias de cada una de estas personas que se encuentran en el hospital central, en el seguro social, que se encuentran en una clínica o en casa, escuchando Radio Natividad, porque ustedes pues son parte fundamental de toda esta obra de evangelización que el Señor pues ha querido implantar aquí en el Estado de Táchira. Y también colocamos a todos los que se encuentran privados de libertad física y pues todos los que de alguna manera estamos privados de libertad espiritual. También colocamos, muy buenas tardes, soy Jorge Joves de Palotal. Les pido por la salud de mi papá, Luis Alberto Joves. Muy bien, muchísimas gracias de verdad por confiar en Radio Natividad para su intención. Muy buenas tardes, el Santo Rosario por los sacerdotes, amén. Muy bien, también buenas tardes. Estoy con ustedes en el Santo Rosario. Les pido por mi pareja, John, para que Dios y la Virgencita obren su vida, en su vida. Dios los bendiga, gracias. Y así, en relación con este mensaje, pues vamos a colocar a todos los matrimonios, a todos los varones que hacen el papel de esposos, a todas las hembras, a todas nosotras que hacemos el papel de esposas por estas parejas, por todas las parejas a nivel mundial. Todas las dificultades que se puedan ocasionar en la relación de pareja, las colocamos también en el altar del Señor, por medio del Santo Rosario, para que esa tempestad calme y llegue, que la tormenta pase y llegue la calma. Así es. Buenas tardes. Somos fieles oyentes de Radio Natividad y del Santo Rosario. También pedimos a la Santísima Virgen María. Somos la familia Suárez Niño de Santa Ana. Soy la señora Miriam Celina Niño, para orar por mi salud, la salud de mis hijos y por la salud de todas las personas que están pasando por un proceso de salud. ¿Cómo no? Para rezar por ellas. Gracias a Dios, Padre Celestial y la Santísima Virgen María me los bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Pido por todos los enfermos, especialmente, perdí una... Pido oración por el Señor Nerio Antonio Rodríguez, que lo van a operar del corazón y necesita una ayuda. Dios los bendiga y su familia. Amén. Bendito sea Dios por el Señor Nerio, por la vida del Señor Nerio y el nombre de él de todos los pacientes que requieren alguna atención médica, específicamente quirúrgica, pues ameritan insumos de medicamentos, insumos monetarios, insumos de personal, insumos de personas que estén a cargo por toda la providencia divina que el Señor nos pueda manifestar y desplegar en cada una de estas necesidades. También, de manera particular, me pidieron orar por un joven que tuvo otro accidente y se encuentra también en el hospital central. Bendito sea Dios por él, por su vida, y también lo colocamos aquí. Así como todas las personas que emigran de países, entre países. Ya esto es universal. Bendito sea Dios por todos los emigrantes, para que el Señor de verdad confiemos todos nosotros de que el Señor protege su camino y lleguen a buen destino. Buenas tardes. Este Santo Rosario lo ofrezco por mi salud, por la salud de mi madre, que está delicada de salud, por la salud de Marcos Zambrano y familia, esposa e hijo, y por todos los enfermos. Gracias por la señora de Zambrano también. Bendito sea Dios por todas las personas que están escribiendo en este instante. Bueno, iniciamos el Santo Rosario como bien pues aprendí de mi abuela, Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Dios, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido. De verdad, me pesa de todo corazón porque sé que con ellos he ofendido a un Dios que es tan bueno. Señor, propongo firmemente no volver a pecar y confío en que tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. En mi proposición, en mi propongo, propongo firmemente no volver a pecar. Recito, creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Fue crucificado, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy son misterios gozosos. Recibiendo todos los mensajes que ustedes nos escriben a través del 0424, lo vamos a ir indicando a medida que vamos mencionando los misterios. Y en este primer misterio, pues, vamos a colocar a todos los cumpleaños, en especial a Millán Andrés. Andrés Millán. Este joven está arribando a 14 años de edad y así como él, a todas las personas que están arribando y cumpliendo años en el día de hoy y los que cumplieron la semana pasada también. El primer misterio, la visita del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. El segundo misterio gozoso, María visita a su prima Santa Isabel. En este segundo misterio colocamos esta intención muy particular. Dios los bendiga. Amén. Soy oyente de Radio Natividad. Por favor, les pido oración por nosotros que no tenemos trabajo. La familia González. Amén. Bendito sea Dios por ustedes y por cada una de las familias que piden al Señor el sustento diario, que le piden al Señor para mantenerse económicamente y poder mantener a la familia y sufragar todos los gastos que corresponden al mes. Estos gastos que a veces nos apremian o estas deudas que a veces en las que sin querer nos hemos metido y que pues nos agobian, nos quitan la paz, nos quitan la tranquilidad, nos quitan inclusive la confianza en el Señor de pensar que el Señor realmente nos va a socorrer. Y en nombre de esta familia, pues pedimos por todas las familias que están pasando por esta situación, por todas y cada una de las personas que están pasando por esta situación económica que a veces es fuerte, es fuerte en realidad. Pero con la gracia del Señor, pues que tengamos la oportunidad de poder ver lo que no hemos visto hasta ahora, en que me he equivocado para poder aprender. Amén. El segundo misterio era, sí, la visita de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. Perdón. Padre nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. El tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesidades de tu infinita misericordia. Amén. Amén. El cuarto misterio colocamos en intención para dar gracias a Dios por conceder un año más de vida y de salud a mi suegra, a la señora Isabel Hernández. Y así también, buenas noches hermanos en Cristo Jesús, Dios les bendiga. Amén. Y pido oración por la salud espiritual y física de Sandra Barbosa. Amén. Bendito sea Dios por todos ustedes que están allí en la sintonía y esa intención que usted tiene en este momento, en su mente y en su corazón. Amén. Cuarto misterio gozoso corresponde en la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. El quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. En este misterio, colocamos esta intención de esta mamá, tan linda. Soy mamá de un seminarista y de muchos seminaristas. Por favor, mi intención por todos los seminaristas que lleguen a ser sacerdotes santos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Realizamos una última. Dios te salve, la Santísima Virgen María, por esa intención, esa muy particular. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes de tu Santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. De pensamiento, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, durante tu Santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. De pensamiento, de palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de tu Santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. De pensamientos, de palabras y de obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Letanías a la Santísima Virgen María. Señor. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Señor, Dios, Hijo, Redentor del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad en nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Virgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Cartísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. madre del buen consejo, ruega por nosotros, madre del creador, ruega por nosotros, madre del salvador, ruega por nosotros, virgen prudentísima, ruega por nosotros, virgen digna de veneración, ruega por nosotros, virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, virgen poderosa, ruega por nosotros, virgen clemente, ruega por nosotros, virgen fiel, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, Trono de la sabiduría Ruega por nosotros Causa de nuestra alegría Ruega por nosotros Vaso espiritual Ruega por nosotros Vaso digno de honor Ruega por nosotros Vaso de insigne devoción Ruega por nosotros Rosa Mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de Oro Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de los confesores. Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos. Ruega por nosotros. Reina del santísimo Rosario. Ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Te rogamos, nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercepción de la bienaventurada siempre, Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro, Señor. Amén. Antes de realizar la sala, la Santísima Virgen María, por todo lo que estamos encomendando, me gustó mucho este mensaje. orando juntos, somos fuertes. Esto lo envía una oyente de Radio Natividad, bendito Dios. Orando juntos, somos fuertes. Bueno, Dios te salve, Reina y Madre. Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente. Oh, piadosa. Oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar. Y gozar. Las promesas y gracias. De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos por terminada esta sesión, este momento de haber realizado este Santo Rosario. Damos por terminado este instante, ¿verdad? Y sellamos con la gracia de Dios que en fe todo lo que hemos pedido lo vamos a obtener. Pero estas intenciones también van a estar puestas en la Santa Eucaristía. Y señalos allá porque hacia allá es donde queda la Capilla Virgen María de Jerusalén. Hacia el lado izquierdo de la cabina se encuentra la Capilla Virgen María de Jerusalén. Una pequeña capilla hermosa de por sí que tiene mucha esencia de la vida de Jerusalén aquí en la tierra. La piedra donde Jesús oró el velo de la Santísima Virgen María. O sea, usted puede venir y clamarle al Padre Celestial aquí y en cualquier lugar. Pero si usted vive por acá, usted puede apreciar la hermosura que tiene en la capilla. Y sus intenciones, las que están puestas aquí en el Santo Rosario, las que fueron puestas, colocadas, las que se leyeron, las que usted tuvo en su mente y con las que usted nos acompañó, va a estar allá en el altar del Señor. Amén. En los controles nos acompañó nuestra amiga y servidora, Mariana Parra. Muy bien, Mariana Parra, tan linda. Mariana, gracias. Y detrás de los micrófonos, Luis Martínez y Andreina Camargo. Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad. Recuerde, su intención en el altar del Señor. Amén. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.